Protestan trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Oaxaca. Piden la salida inmediata, ya hoy, ahorita, si se puede, de Ana Karen Trujillo, quien es la administrativa de esta delegación en Oaxaca. Vamos a ver la nota. En el marco de su movilización a nivel nacional, trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Oaxaca protestaron en las oficinas del INAH en la capital oaxaqueña. En este sentido, Armando Miguel Zárate Sánchez, secretario de Trabajos y Conflictos, dijo que cerca de 40 trabajadores del INAH en la entidad pararon labores para exigir la regulación de sus prestaciones económicas, respeto a los espacios de escalafón y a sus derechos laborales, así como herramientas para que puedan trabajar en las diferentes zonas arqueológicas y museos. La situación es el apoyo a nuestro sindicato del sector nacional, donde se tomó un acuerdo en nuestro consejo y que quedó plasmado el cierre de los centros INAH del país y estamos en espera de la resolución que se está llevando a cabo en México. A través del pliego petitorio esperamos la respuesta de que se pueda dar. Sobre eso se seguirá el plan de acción, pero es un movimiento nacional. En el caso concreto de Oaxaca, piden la salida inmediata de Ana Karen Trujillo, administradora del INAH en el Estado, por generar el divisionismo en el instituto, por incumplimiento a algunas demandas de varios centros de trabajo y por acoso y hostigamiento laboral, refirió Israel Gutiérrez Barrios, museógrafo especializado en el centro INAH Oaxaca. Ella, como administradora, tendría que manejarse de manera transparente, de manera congruente, de manera directa y de manera no contradictoria. Entonces, más bien yo pediría eso, que nuestra administradora, que nunca hemos tenido problemas con otros administradores, que se maneje de esa manera, respetuosamente, con claridad, con documentación oficial para que no haya problemas de desinformación o con información contradictoria. Entonces, yo no sé cuál sea su problema, cuál sea el motivo por el que realiza esto. Más bien veo las consecuencias que está generando un estado de inconformidad y un estado de confusión.